Déjame decirte todo lo que te quiero, déjame decirte todo lo que te pienso, EasyGroo. En este tutorial vamos a mostrar las pautas a seguir para un correcto mantenimiento de las máquinas de cortar pelo. La máquina cortadora de pelo consta de 13 componentes electromecánicos que se podrán observar durante este tutorial. Para poder conocer cada componente es necesario desarmar la máquina. Antes de hacerlo es fundamental que esté desconectada. Lo primero que vamos a hacer es reconocer las partes externas. La carcasa es una cubierta plástica que contiene estriaciones para un mejor agarre. Está hecha de un material aislante de calor. Un par de filtros que permiten ventilar el interior de la máquina, evitando así el sobrecalentamiento de la misma. Para colgar la máquina, un gancho desmontable. El interruptor eléctrico para encendido y apagado. Dos tapas que contienen los portacarbones. Esta máquina tiene una cuchilla montada. Para extraerla es necesario presionar el freno con el dedo pulgar, mientras que con la otra mano se hace tracción hacia afuera sobre la misma. Para montar la cuchilla introducimos esta dentro del portacuchillas y hacemos presión hacia adentro. Ahora sí, iniciamos el desarme de la máquina. Quitamos el gancho para colgar. Los filtros se pueden extraer con un desatornillador plano o manualmente introduciendo la uña en la ranura y empujando hacia afuera. Con un desatornillador de estrella, soltamos dos tornillos que sujetan la tapa trasera a la carcasa. Al abrirlo, se aprecian dos contactos eléctricos que permiten la transmisión de esta energía hacia el rotor. Este último mueve de forma mecánica la cuchilla. Con un desatornillador plano, aflojamos las tapas plásticas del portacarbones. Con el dedo pulgar, cubrimos parte del orificio y con el desatornillador extraemos el tapón metálico. Dicho tapón está bajo presión, gracias a un pequeño resorte que si no lo sostenemos sale disparado. Hacemos el mismo procedimiento con el lado opuesto. En la parte frontal de la máquina nos encontramos con dos tornillos. Los retiramos utilizando un desatornillador de estrella. Cuidadosamente, vamos a retirar la primera placa plástica que tiene la marca y nos vamos a encontrar con una placa metálica, la cual retiramos, dejando al descubierto las partes mecánicas más importantes de la máquina. Estas piezas mecánicas siempre deben tener suficiente grasa, ya que son el motor de movimiento de la cuchilla. Los restos de pelos, polvo y suciedad producen desgaste por fricción en las piezas hasta dejarlas totalmente inservibles. Con la ayuda de un desatornillador extraeremos la primera pieza, se llama leva. La tomaremos por el extremo más largo que hace contacto directo con la cuchilla y le transmite movimiento. La leva está hecha de un material muy fuerte llamado baquelita. La baquelita cuenta con dos orificios, en los cuales uno le sirve para fijarse y el otro para recibir la biela. La segunda pieza que extraeremos es de metal y tiene la función de mover la leva. Se extrae de igual forma. Su nombre es biela. La tercera pieza es la que está conectada al rotor eléctrico. Hace funcionar la leva y la biela. Se llama piñón. Y también está hecho de baquelita. Ahora realizaremos la extracción del componente eléctrico. Para ello, utilizamos una pinza para retirar el seguro, el cual está a alta presión. Posteriormente, utilizamos un desatornillador para retirar el empaque de hule. Ahora sí podemos extraer una pieza muy grande, generadora de electricidad, que se llama rotor. Se puede apreciar en este rotor la gran cantidad de polvo, suciedad y mugre que está acumulado, lo cual perjudica la vida útil de esta herramienta de trabajo. El mantenimiento y la limpieza son indispensables para conservar una máquina cortadora.